Bienvenidos importadores, en este video del día de hoy vamos a mostrarle otra de nuestras compras de importación marítima de un proveedor una de nuestras compras vía marítima de uno de sus proveedores, comenzamos en este caso tenemos 1, 2, 3, 4 órdenes y vamos a hacer el pago de esta orden de aquí son muestras para mí la verdad, del producto número 1 es una pieza, del 2 es una pieza del 3 son dos piezas porque yo lo ocupo la verdad y yo voy a calar el producto en nuestras oficinas con las pantallas que tenemos para hacer los videos que ya las tengo sujetas de hecho, pero estos brazos que tengo no me dan la movilidad que me va a dar el brazo número 3 se lo voy a mostrar, del 4 es una compra, del 5 son dos piezas que voy a ver como llegan y voy a ver si puedo usarlas yo, del 6 es una pieza, del 6 también la voy a usar yo del 7 son dos piezas, es para venta, del 8 es una pieza, es para venta, son muestras del 9 es una pieza la verdad este proveedor la verdad me costó mucho trabajo trabajar con ella Sophie, me costó mucho trabajo con ella porque estamos a 4 de noviembre y yo creo que empecé hablar con ella desde principios de octubre o finales de septiembre y no me tomaba muy en serio porque al parecer ella quiere que le compre una muestra muy grande y le digo yo te conozco, quiero comprarte esta primera importación con esa primera importación, textear tus productos y como ves le compre 9 productos diferentes, más de una pieza de algunos, la mayoría de una pieza le digo yo quiero textear tu producto y ver como se vende en México por ejemplo y ella la verdad me costó mucho trabajo convencerla o darle el seguimiento, le estuve dando lata le dije que onda, no me quieres vender para buscarme otro proveedor pero la verdad les voy a ser sincero es fácil decir, si tu proveedor no te hace caso, búscate otro para este producto en específico este proveedor fue el que encontré que tenía más veredad y mejores diseños de sus soportes otros eran muy básicos, no me gustaban este fue el que me gustó y yo así que tuve que pues casi rogarle, llorarle al final de parecer pues si vamos a caminar juntos como les digo estamos pagando, ya pagamos como ya quedó pagado yo me voy a ir a mi orden por ejemplo en este caso como le dijimos ya pagamos está el pago por acreditarse hay que bajar de la página de Alibaba muy importante la orden de compra o como quieran llamarle hay que descargarla porque luego se las pido yo a ustedes a veces y dicen no, es que la página no me dio nada no, no, la página si te da el problema es que ustedes no saben usar la tecnología y no están bajando sus archivos la verdad ya quedó pagado hay que bajar la orden y hay que guardarla, lógico aquí ya tenemos la orden nosotros esa es nuestra orden este archivo hay que guardarlo como les digo y le vamos a mandar un correo a nuestro, a Sofi a nuestra vendedora o fabricante y le vamos a solicitar que nos envíe el peso total de la compra los bultos totales y el volumen total ese dato hay que tenerlo le voy a solicitar también una factura y una lista de empaque en su caso vamos a ver que nos contesta y estamos haciendo el pago el 4 de noviembre vamos a hacer 3 compras marítimas y vamos a intentar consolidarlas en un solo envío o en un solo contenedor continuamos con el seguimiento y proceso de esta importación acaban de ver como hicimos una compra por medio de Alibaba y no tuvimos ningún problema la mercancía llegó en tiempo y forma se importó con el agente anual y la mercancía hubo de 10 modelos 1 o 2 que no nos gustó la calidad la verdad de en más todo la demás mercancía fue de excelente calidad o digamos buena calidad para mí Alibaba es muy seguro la compra recuerden siempre respetar mucho los tiempos por ejemplo estas dos compras no tienen nada que ver con lo que acaban de ver ¿por qué? porque vamos a decir por ejemplo aquí si veo esta compra de acá ya se venció si se pueden dar cuenta yo no puedo abrir una disputa ni pedir dinero no pasa nada que se cerró pero cualquiera de estas dos por ejemplo todavía puedo escribir una reseña o solicitar un revolso chequen siempre que cuando a ustedes les llega una mercancía que esté por recibir que ya sea recibida y que se vaya en automático se va completo no ocupa recibirla si es vía marítima en 60 días se va a confirmar en automático que fue el caso se va completado y aquí tienes por ejemplo te dice que tienes 15 días más o 30 días más para abrir un reembolso en caso de que tengas algún problema siempre consideren los tiempos que no se les venza la garantía a muchos de ustedes tienen problemas con compras de Libaba y dicen que es inseguro porque se les pasan los términos aquí todavía podemos escribir una reseña o solicitar un reembolso en nuestras demás compras no podemos ¿por qué? porque ya se venció el tiempo así de fácil necesitamos abrirlo antes de que vence el tiempo si les gustan estos videos compartanlos denle me gusta y suscríbanse al canal recuerden tomo logística